Adela Micha es una de las conductoras más famosas en México, quien ha tenido la oportunidad de entrevistar a decenas de celebridades a lo largo de su carrera. Una de estas celebridades fue Jennifer López, quien por cierto, le hizo un contundente desplante a la presentadora. Los hechos ocurrieron en una antigua visita de JLO a nuestro país, en donde tuvo la oportunidad de hablar con los medios de comunicación sobre sus proyectos profesionales. Adela agradeció a la cantante y actriz por su visita, mientras le pidió que regresara más adelante para convivir con sus fanáticos. Jennifer López apenas si volteaba a ver a Adela Micha en la entrevista, ya que su vista estaba en otra parte, menos en plática con la presentadora. Además, luego de darle la mano a la conductora mexicana, JLO procedió a limpiarse las manos en su pantalón. El equipo de producción se acercó para quitarle el micrófono de la ropa, mientras ella continuaba frotando sus manos contra el pantalón. El video ha desatado decenas de reacciones en las redes sociales, entre quienes expresan que JLO solo asistió a dar una entrevista y no a ser amiga de Adela Micha. Otras personas sostienen que Jennifer López fue grosera e irrespetuosa, pues no tenía que tener ese tipo de acciones con la presentadora mexicana. En las últimas semanas, también se han viralizado más videos de JLO, en los que se demuestra sus malos tratos con los conductores y periodistas. Todo sucedió en la Met Gala 2024, en donde una reportera preguntó por el diseñador de su vestido, la famosa no volteó a ver a la reportera y contestó con un tono cortante Schiaparelli.